Música Muy buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Matutino TV. Como siempre agradecida de Dios de poder estar con ustedes para compartir un texto de los sagrados escritos. En el día de hoy lo vamos a hacer en el libro de Salmos, capítulo 31, versículos 19 y 20. Dice aquí. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian. Delante de los hijos de los hombres, de las conspiraciones de los hombres tú los esconderás. En los secretos de tu presencia, en un refugio los pondrás, a cubierto de los enredos de las lenguas. ¡Ay Dios mío! Ustedes están viendo que la lengua es peligrosa. No por simple casualidad que yo hablo tanto de la lengua. Realmente la bondad de Dios para con cada uno de nosotros es inmensa, dice el Salmo. Y que Dios tiene tanto cuidado de nosotros como usted no se imagina. Muchas veces es poco decir gracias comparado con todo lo que Dios nos da a diario y nos regala. Por eso dice el Salmo, cuán grande es tu bondad que guardas para los que te temen. Ahora, si usted anda por ahí haciendo las cosas a lo loco, usted no tiene el temor de Dios porque usted hace lo que sea. Entonces, el que hace lo que sea es capaz de hacer daño a su prójimo para conseguir sus propios beneficios. Entonces, Dios tiene una bondad, una protección sobre cada uno de los que le temen. Sobre aquellos que miran bien en su momento para pronunciar, para actuar. Y todo ese tipo de cosas que incluyen las actitudes de nosotros los seres humanos. Sabemos que somos humanos, también cometemos errores porque perfectos no somos. Como todos tienen sus errores, yo también los tengo. No soy perfecta. La escritura dice que con la vara que midas serás medido. Entonces, tratemos de ser flexible y ponernos los zapatos de los demás. Y sobre todo, confiar en Dios porque Él es nuestro refugio. Y dice que Él nos esconde en la hora de las cosas malas. Cuando usted teme a Dios y está en sus manos, puede pasar un terremoto. Y tenga por seguro que usted va a estar a salvo. El Señor les continúa bendiciendo. Feliz y bendecido resto del día. Vamos a pasar a la siguiente parte del programa con Santiago Cuesta, Gen Chisuero y Tomás Castro. Matutino TV, tres verdades. Desde el estudio SCK Virtual, en Santo Domingo.